Acá se lee, acuérdate, leerás así tí. ¡Tarán! Finalmente tengo una de las cajas que llegó sufriendo. Ya abrí, les quiero mostrar. ¡Tarán, tarán! ¡Acá está mi libro! Lo quiero abrazar y no lo puedo creer. Ayer una amiga me decía, ¿a qué huele? Y yo decía, a papel. Y también podría agregar sangre, sudor y lágrimas. Pero bueno, por lo menos de las mías. Estoy muy feliz de tenerlo entre mis manos. No lo puedo creer, miren qué lindo que quedó. Miren la contratapa. Puse foto, cara de seria. Cara de que no había ido al baño, me parece. Y me encanta, me encanta adentro. Me gusta mucho. Es mi color preferido de hojita. Que es amarillita, no blanca. Y la letra está muy bien. Y no puedo creer que, muy bien, con la diagramación y todo, quedaron unas doscientas, ya les digo, doscientas sesenta páginas. Me parece muy bien, doscientas sesenta páginas con la palabra fin. Y acá dice lo del jurado y la selección. La verdad que estoy re feliz, re. Y les cuento como mi frasecita que elegimos, obvio. Sos el espejo de mis vanidades, son las mitas que se vuelve contra mí. Nada, estoy muy, 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 muy contenta. Y los quería contarles y mostrárselos. Y tengo, pueden tener algunos para vender acá en Argentina para la presentación. Así que estoy buscando lugarcitos para hacer la presentación cuanto antes y que puedan ustedes. Igualmente acuérdense que entran en Amazon, ponen flores de la calle y lo consiguen. Y si ya lo leíste, me encantaría que des la reseña, que digas lo que te pareció. La verdad que uno cuando cuenta una historia la cuenta para que otro la escuche y siempre está buenísimo que haya alguien del otro lado. Y nada, gracias. Eso.